bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de the long dark así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior no estamos ya terminando esta parte del capítulo ya fuimos a todos los bunkers únicamente me falta este no entonces me hace falta este y necesito ir a traer madera pero a madera voy a ir en lo que llego a recoger esto y en lo que bajo de ahí no entonces vamos a hacer esa parte y como estamos 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 ya de noche yo creo que me voy a voy a dormir solo voy a dejar unas cuantas cosas aquí wow 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 que me dan permiso que ahí que llevo algo algo pesadito vamos a ver vamos a dejar unas cosas aquí y nos vamos a ver con eso ya solté más que suficiente las botas ok bueno y cómo estamos de esto 88 98 88 acciones para componerlo necesito tripas curadas y bueno no sé cómo se curan las tripas pero bueno esto está 97 95 100 que 88 88 acciones reparar reparar 25 minutos reparar que se termine de ocultar vamos al 100 allá ok se vino la tormenta sino la tormenta así que voy a hacer un poquito de agua que seguro va a salir entonces de mañana agua cocinar ahí estamos y la voy a agarrar y voy a hacer otra agua vale vale y la vamos a agarrar y otra vez a ah ya tienes boca seca entonces tomo un poquito de agua cuánto cuánto consumimos 35 ah presiones agua a cocinar ok tenemos un poquito de agua ahí cocinar y voy a cocinarme este melocoto para comer algo para comer algo a ver a ver espacio ahí caliente lo comimos ya lata recicla beneficio de lo más caliente ok entonces a ver creo que voy a salir ahorita de noche voy a ir encarregándome hacia allá vamos a ver no se mira pero nada no se mira pero nada pero creo que estamos cerca vamos a cruzarnos acá el puente y subir eso sería a ver vamos a ir así a ver vamos a aprovechar la noche está pues no hay mucho mucho frío que digamos pero está lloviendo o sea está nevando saben que esto cuando cuando nieva pues uno se moja y pues se le moja la ropa a uno ok entonces vamos por acá así por aquí está por aquí puedo pasar sí a ver sí vamos en esa dirección aquí está aquel aquel lugar vamos a ver vamos a aventurarnos aquí en la noche para aprovechar el tiempo aquí delantito tiene madera no miro nada joder no se mira nada creo que va a estar arriba de esa montaña vamos a subir aquí a ver a ver a ver vamos tanque tú puedes tanquear por aquí por aquí no se puede por aquí por aquí por aquí sí bien 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 dale dale por aquí puedes dime que sí puedes subir sí 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 bien 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 buenísimo tanque a ver si logro ver vamos aquí a la vuelta posiblemente aquí a la vuelta está aquí está perfecto llegamos al tercer búnker vamos a ingresar a ver qué encontramos adentro misión completada asalto al burkel de Holpin prenderla ok a ver deja de metal antibióticos antisépticos vendajes unos cuantas cosas ok aquí hay bidón aquí tenemos una cazuela pues me la voy a llevar a ver a ver bidón 2.82 bueno va unos cuantos refrescos si tenían sed lata de café bien bien pasión militar va salsa de tomate para aventar para arriba a ver sale esto dale a ver aquí la caja de metal ok abre latas súbete y aquí troncos uh lo que necesitamos madera artificial 2 kilogramos perfecto 10 balas más y otras cuantas balas más y otras cuantas balas más buenísimo 10 balas más que tenemos aquí que tenemos aquí otro revólver está el 35 voy a agarrar únicamente para quitarle las balas a ver cuete cuete bastante tenemos agua a ver inspeccionemos aquí adentro una bengala perfecto ok sin nada otra de estas tenemos un libro tenemos otro cuchillo de casa otro libro y aquí vamos a ver que hay en el baúl a ver chaqueta cuadros usada voy a agarrar esto lo voy a agarrar botas tradicionales usadas un par de botas manufacturadas inspiradas en el calzado tradicional de los cazadores estas están confeccionadas con cuero y pelo para proporcionar movilidad y calor abrigan y te permiten caminar deprisa pues me la voy a poner y esto es cubre orejas de lana ok entramos aquí otra vez muy bien muy bien otro eslabón va y voy relento ya saben por qué que me imagino que aquí en la rejilla va a haber otra no hay nada no hay nada aquí en la rejilla a ver apágalo ok ok vamos a ver eh cuánto tengo de sobrepeso joder si llevo bastante a ver aquí llevo por la madera solo la madera pesa 10 solo la madera pesa 10 pero eso me lo tengo que llevar ok ok esto lo voy a soltar porque tengo allá voy a soltar esto aunque no voy a hacer mucho también bueno creo que voy a descansar ahorita voy a descansar abrirlo no cama vamos a dormir unas 7 horas vamos a dormir unas cuantas horitas ahí y hay luz no pero son ya vamos a dormir otra hora aunque ya debería haber salido luz vamos a tomar un poquito de agua y vamos a comer algo a ver cómete esto es lo que está jodido cómete esto al debido ajá salsa de tomate y este está fría pero tomatela ok y suelta la la lata suelta la lata aquí suelta 54 ok bueno vamos a salir vamos a prender aquí esto que no miro por donde voy a ir a ver aunque lo he olvidado creo que ya está creo que ya está pero no no había nada más aquí diario la segunda parte este diario de hoping a ver examinar todo esto tengo que alejarme de llegar a un sitio a un cielo abierto pasada la línea del bosque a mucha altura pues aquí estoy en el en el en el búnker de hoping pero no encontré la otra la última parte es todo lo que voy a dejar aquí porque aquí en teoría no hay nada en teoría no hay nada no me dejo nada ahí no me dejo nada aquí aquí adentro no había nada y aquí dentro de la caja pues no había nada cajas de cartón aquí adentro de esto aquí es para apagarlo no hay nada y aquí arriba tampoco ahí no había nada ahí tampoco y aquí en la entrada tampoco ok voy a salir voy a salir así que nos vemos vamos allá dale apagalo y agarra el rifle luego te regreso conejitos conejitos bueno creo que voy a bajar por aquí pero muy lento eso está bien ok entonces ya llevo la maderita ya llevo encontrado a ver que era abandonado de aquí que sale que era abandonado ya ya a correr está bueno uy una cueva tenemos una cueva hay una cueva ahí a ver estoy dando la gran vuelta quiero ir a ver lo que hay en la cueva me está yendo el sol vamos a ver que hay en la cueva espero que lo que sea no sea un oso es una tremenda cueva uy hay algo espérame espérame eso que está ahí ¿qué es? no es nada uy qué susto me metió esta gran piedra a ver tenemos carbón aquí no hay nada una cuevita solitaria a ver tenemos otras dos de rifle más periódico a ver qué hay aquí contenedor contenedor sin nada ok no hay nada a ver entonces creo que por ahí no sé si seguirme yo creo que voy a irme recto para bordear la la piedra vámonos 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 de aquí vamos a ir directamente hacia el centro cívico vámonos voy de lado hasta los hasta los pasos van de lado súbete súbete esto está muy empinado esto está muy empinado vamos a ponernos así en cuclillas despacito no sé aquí me voy a romper algo me puedo apostar ok 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 vamos vamos y vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado Venga Buenísimo Tienen la catarata la que debe haber ahí, eh Fantástico, el vuelo relento, eh Tienen la cataratona, eh Viene la musiquita, eh Ay, no, esta música Por aquí ¿Qué? ¿Cómo que no puedes pasar por ahí si por ahí entraste, eh? A ver Vamos La temperatura me va bajando rico, eh Ok Ok, venimos después de Ir al bunker de Holping Ya traemos ahí Las maderas suficientes Para las 48 horas, eh Yo creo que un poquito más, ah A tiempo antes de la gran tormenta, ah Mucho frío Mucho frío Eh, pero ya llegamos, tranquila, ah Tranquila, ah Tranquila, ya llegaste, Sastrid Vamos a ir Vamos a un paso de perico, ah Baja Bien ¿Ves? Ya estás aquí Vamos Y ahí estamos Ok, entonces vamos a dejar ahorita las, ah Las maderitas Ahí estamos Ahí estamos con lo que nos pidió Según sé, el padre, ah A ver Y... vamos a ver ¿Dónde está lo de la madera? ¿Dónde está lo de la madera? Esto aquí A ver, con esto Vamos a ver, con uno 42, 87 ¿Otro? 45 47, creo que hago uno más, ah Ahí estamos Ahí estamos Logro desbloqueado Hippocratic Wards Ok Vamos a dejar todo esto porque A ver Trasvasar esto, trasvasar Aquí tengo más Y... ya Ok Ok Ya estamos con todo, ah A ver Llenas suministros del armario de la cocina, de la cocina del centro cívico El mapa con más información Pues ya no hay nada más, ah Ahora, si se acerca una ventisca con nevada, encuentran los tres supervivientes Que falten, reúnen suficientes suministros Bueno, eso ya está, ah Ya no tengo nada más, ya no A ver, J Habla con el padre Tomás Ahora vamos a hablar con el padre Tomás Habla con el padre, creo que me voy a poner otras cosas, ah Señor padre, si usted estaba aquí, ya creo que se me pasó para ahí arriba, ah A ver, ahí están los tres Hey Quiero hablar, ah A ver Señor Ah Padre Padre Padre? Gracias por tus esfuerzos Usted ha seguro que salvarán todas estas personas Ahora tienen una oportunidad de luchas de esta tormenta Usted ha hecho el trabajo de Dios aquí Y Él va a ser siempre favorables en ti Gracias, padre ¿Puedes pensar que mientras mirando favorables en mí, él también podría ayudarme a encontrarme? Como ya dije, los caminos habituales están bloqueados Pero La ventisca Ha movido tan cantidad de nieve que Quizás que Hay otro camino Hay otro camino Pero es peligroso A través de la montaña A través de la montaña Por la suerte tengo que llegar a los molinos de no sé qué Si las cosas están mal aquí, allá estarán peor Miren, necesito llegar hasta allí ¿Puedo ayudarme? Una entrada a la vieja mina del carbón Si la ventisca ha movido suficiente cantidad de nieve, quizás puedas entrar A través de la montaña Una vez que salgas encontrarás la autopista Va bordeando la costa Sigue la autopista y Dios mediante Llegarás a Molinos de la Perseverancia Aquí Te lo debojaré en el mapa Gracias, padre Gracias a ti, hija mía Y si te permitas un viejo precioso de indulgencia Me gustaría darte un consejo Vete adelante, padre Tu peor Veo que te pesa gravemente No sé a qué se refiere Sí que lo sabes No tienes por qué cargar esa sola Mire, gracias, padre Pero la religión no me... No te lo digo para que cambies de opinión o para que encuentres la fe Pero busca algo, o alguien Que te ayude con esa carga De lo contrario, te consumirá Mira a tu alrededor, padre Creo que el Señor puede tener sus manos abiertas ahora Sea cual sea mi carga, llevarla es cosa mía Y solo mía Aunque la mesa del Señor esté llena, siempre hay sitio para ti, hija mía Te mantendré, lo mantendré en cuenta Tenga, voy a regresarse por... Quédate con esto, hija mía Me temo que lo vas a necesitar antes de que termine este largo invierno Capítulo 4 Consecuencias Sal del centro cívico Ok Oigan, ya está la tormenta Bueno, vamos a dejar este capítulo aquí Ya saben, si les ha gustado pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo pues es gratis Y así ayuda a que siga creciendo este su canal No se les olvide de darle de suscribirse Denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo Y bueno, estamos aquí ya Terminando lo del cruce de Thompson Terminando el capítulo 3 Y comenzando el capítulo 4 Que se titula Consecuencias Y tengo que irme seguramente A ver, y eso que no encontré todo lo de aquí, ajá Pienso que no encontré todo lo de aquí, a ver Consecuencias Sin traumatismo Bueno, traumatismo Si, lo Lo A ver, y caída A ver Tormenta en ciernes Lo completé completo, ah Solo las Lo completé completo Lo terminé, ah Solo me hacen falta las secundarias Que son los oradores del bosque Pues me imagino que Me hacen falta Buscar en otro lado, ah Porque aquí ya no hay nada Me falta una Descubre todos los coleccionables relacionados Con el lado de la historia de los habitantes del Valle Apacible Eso es lo que me hacen falta Las municipales pues están Están completas No me he dejado nada Tormenta en ciernes Estrella caída y traumatismo Y ahora me toca Consecuencias Ok Hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos en el siguiente Saludos La verdad Estrella caída Serra caída No? El